Terapia con perro para niños especiales, para todo tipo de niños. Lo que se trata es de ir mandando y que ellos vayan conociendo instrucciones, que ellos van dando instrucciones, relajar un poco las tensiones que ellos suelen tener. El perro no hace distinción de personas, es decir, que en un grupo de niños donde hay algunos de necesidades educativas especiales, el perro juega lo mismo con el niño síndrome Down, con el paralítico, con el autista, que con el niño más listo de la clase. Entonces eso hace que los niños se autoestimulen, tengan confianza en sí mismos.